Usted vive las noticias en buen día. ... panorama que tenemos frente a este impeachment que se vive actualmente aquí en los Estados Unidos. Históricamente el impeachment solo lo han vivido dos expresidentes de los Estados Unidos. Fue Andrew Johnson en 1864 y el presidente Bill Clinton en 1999. Esta sería la tercera ocasión en que un presidente de los Estados Unidos se había enfrentado a un impeachment, a un proceso de destitución. El proceso inició en tres partes. La primera parte sería la propuesta por parte de la Cámara Baja hasta cuando más de 437 de sus miembros hicieran la aprobación sería presentado a la Cámara Alta. Sobre finales del 2019 se presentó a la Cámara Alta, que eran los encargados de hacer la investigación, y la final resolución que sería presentada ante el Senado. Esa se presentó en la última semana del 2019, primer semana del 2020, y se anunció la fecha en que se iniciaría el juicio, que fue el 21 de enero. El día de ayer, aquí en el centro de la capital de los Estados Unidos, se inició este juicio en el Senado, en donde las dos terceras partes deben estar de acuerdo y aprobar la destitución del presidente. En este momento mucha gente asegura que se torna aburrido, se torna bastante pesada toda la información que está siendo puesta sobre la mesa. Pero los senadores deben estar allí, atentos, para que al momento final en que tomen esta decisión, puedan definir si en la historia de los Estados Unidos será el primer presidente destituido. El presidente Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999 no lograron las dos terceras partes de votaciones en el Senado, por lo cual tuvieron un proceso en donde fueron absueltos y no fueron destituidos. El tercer caso que se presentó fue el presidente Richard Nixon en 1974, el cual cuando fue a iniciar este proceso del juicio político, renunció, ya que se presentó una de las pruebas reina que eran grabaciones del famoso caso de Watergate. Así que no fue necesario este proceso de destitución, sino que Nixon renunció antes de que este proceso se viviera. Aquí en la capital de los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, están atentos para saber cuál va a ser el proceso. El actual presidente Donald Trump se encuentra camino de Suiza a los Estados Unidos. El día de ayer justamente se encontraba en el Foro Mundial Económico y hoy, cuando dio algunas respuestas a muchas de las preguntas que le hicieron respecto al foro, por supuesto también le hicieron preguntas acerca de lo que pensaba de este juicio, simplemente se abstuvo de dar bastantes respuestas. Y lo único que quiso concluir fue que él sugería que escucharan a los testigos necesarios y suficientes para tomar una buena decisión, así como a la del exsecretario de Seguridad John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo. El Senado no debe tomar una decisión precipitada, no debe ser apresurado. Serán dos semanas las que se pusieron sobre la mesa como el tiempo en que durará este juicio, que hoy es noticia aquí en el centro de los Estados Unidos y en el mundo entero, pero teniendo en cuenta los dos últimos procesos que fueron hace más de un siglo, contra Andrews duró dos meses y contra Bill Clinton duró cuatro semanas, un mes. Por ahora, el tiempo esperado para este proceso contra el presidente Donald Trump será de dos semanas, sin embargo, es incierto cuando se reciban los votos finales. En este momento, en el Senado, se escuchan varias de las cartas presentadas y las situaciones en las que está siendo juzgado el presidente Donald Trump, principalmente por no tener en cuenta al Congreso y por abuso de poder, principalmente por querer involucrar a un gobierno internacional, Ucrania, a cambio de favores militares y mucho soporte militar, que el día de hoy se anunció, recibieron durante el 2017 y durante el 2018 sin muchas justificaciones, lo que demuestra que el presidente sí estaba de repente pagando un favor, ya que ellos tendrían una vinculación con la investigación en detalle al candidato presidencial y actual senador John Biden, el que tenía mayores posibilidades a hacer su competencia en las reelecciones del año 2020, de este año. Así que esta es la noticia, este es el pequeño informe que les quería contar rápidamente sobre la historia, 1868, 1999 y 2020. Son las historias que se escriben con un proceso de destitución a un presidente de los Estados Unidos, sin ninguno de los dos anteriores haber llegado a un final de destitución. Se espera cuál será la respuesta para este proceso que se vive hoy aquí en la capital de los Estados Unidos. Estamos con una temperatura bastante fría, son cuatro grados y fue bastante relación con el inicio, ayer a las 12 y 30 del día, cuando dos senadores, uno en representación de los republicanos y uno en representación de los demócratas anunciaba cuáles serían las reglas del juego. Se vieron dos hojas bastante diferentes. El senador McConnell de los republicanos anunciaba que este era posible golpe de Estado, que se veía previsto desde cuando inició su periodo presidencial el presidente Donald Trump y desde luego decía que el Senado no debía apresurarse y que lo justo sería lo justo. Por la otra parte, el senador Schumer, demócrata, dijo que se podría estar escribiendo algo que sería la vergüenza histórica, si no se hacía lo correcto y definitivamente que los ojos del mundo estaban puestos en estos días en los Estados Unidos y en las decisiones que se pueden tomar. Estamos atentos y este era un resumen rápido de lo que les quería contar, de cómo se vive este proceso de impeachment aquí en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Yo soy Mauricio Guerrero, que tengan un feliz y bendecido día. Chao. Buen día. Buen día.